Esta noche tema nuevecito, disco, estreno, escúchala, sabor, este tema en especial, para mi banda que se encuentra en el gabancho, esa banda, que se fue a búsqueda, y un mejor porvenir, sellaza, mi triste historia, mi triste historia es muy valioso, escúchala, barba. Por eso lo seguimos con quien pasa, Carlita, abanúa, y un famoso chacolito, el amor más poderoso, abaná, amor, amor, sabroso. Escolar Escolar Aparar Aparar Famoso en vuelta Ahorita se va a subir al escenario Aparar Enfamazo Sabes un El más poderoso Bailen sonideros de las callas Ya no dijo México a Estados Unidos Venga suelta Siempre es contigo Venga suelta Chaparro, reglo, culo, perro Para todo el tiempo El calico en mis achops, el papel de guismas Que se congeló con dulces zorros Fue mi casa de salud Con la que manda a la par Y sabía que no me alabal ¡Espera! ¡Amor! ¡Algo la bailaba que le palancia! Y checo piense como el topi Había en el baño activo a 312 ¡Que los alucen mis viejas! ¡El agua! No hay por qué resumir ni por qué irán hasta allá Los únicos forever se les dejó reportar El formación pastor, el goñas El barrio de una cruz, el mando, santo, sol y ver el pittis Bonitante, los desconocidos creces Desarrolles de la noche gado Condiciones, la voz, el pastor O algo quiere O algo quiere Me quiere la hermosa, pero muy hermosa Esa abuelita, güey, se me compara en mis elezones Es el loco, hay un pañuelo guardado de mil colores En la esquina, decía que en tus padres Puntan los mejores, no porras, perea El famoso chaval loco hizo tratar de reñeón Sus canales, hasta el puente de mayón Y siempre con papá ¿Quién? ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá, papá! El famoso lalo es la voz más poderoso Por el barrio de San Paso, niños, el amor Para el loco, para la gata, para el toro Y trabaja hasta el caballo con piel ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá! En este barrio de San Paso, niños, el amor Para el loco, para la gata, para el toro Con el señor de Popa San Luis, sí, señor A ratita nos vemos el domingo ¡Y el marzo, manito! ¡Y el mamón, tato! ¡Sabón! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! Y toda mi pansovanía Toda la balanza de San José de Cueño Oye, sube, 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 sube Que, 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 que Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Chino, fantasma Es el otro chicharón Para el base de la sala Pachos, locos, chores, esos y de Toluca Sube, 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 sube Que sabor, impresionante Fue un buen paso al puerto Esa noche Ya llegaron menos, buen más zorro Y a los perros, un arrocholos Para el perro, para el palo, para el esposo En el chalito, como puse el lima O, para el zorro, zorro, zorro Sabroso Sabroso Cumbia La pequeña tucha de la 10 Para la nena y la pequeña Ojani Lo sacan las galaxias Voy con el paso al siguiente Y más de los perros Y más de los perros Y más de los poderosos Están guardando la energía Para el segundo ser Y más a Perlita Esa hermosa Mari de Perote A parte de guapas y chulas Que mamás Que mamás Que es con el amor Baby bandita Ya llevo la bandita Papola Ya en el gorro Ya conmigo Ya en el que leo Ya en el chalito Que famoso fasto Es el vicky Un chico para mi hermosa Mami de Mami Sí, señor Siempre gobernables La hermosa Gaby Y la hermosa enfermera Para el Brox New York Lupita Y el pequeño Max Que ya nos están acompañando Bueno, mis amigos Los, los Los, los